¿Qué pasa si los delegados asistentes votaran? Y es que el candidato, el señor Trump, habló, es decir, habló el primer día de la convención, cosa que no suele ocurrir, casi siempre el candidato llega el último día o el penúltimo día. Pero, sin duda, la controversia mundial, y está en la portada de todos los medios de comunicación y en todos los titulares, tiene que ver con el momento en el que Donald Trump presentó a su esposa, Melania Trump, una modelo eslovena, y Melania habló, se echó un discurso aparentemente muy bonito, pero pocos minutos después un periodista descubrió que había sido más o menos plagiado, y realmente cuando uno lo oye sí fue plagiado en muchas partes del discurso pronunciado en la Convención Demócrata de 2008 por Michelle Obama, hoy primera dama y en aquel momento esposa del candidato Barack Obama. Aquí hay varias teorías, algunos consideran que es una cosa deliberada para que se hable de la campaña de Trump, otros creen, y hay un artículo en el diario The Guardian, que es un sabotaje, que alguna persona incluyó esas frases para tratar de perjudicar a Melania Trump y a Donald Trump, y otros creen que simplemente es una torpeza de la campaña de Donald Trump, y que esta señora copió como un mal estudiante de colegio el discurso de Michelle Obama. ¿Usted en qué orilla está? Bueno, se pueden hacer muchas teorías de la conspiración, yo, dada las características de esta campaña de Donald Trump, la verdad todas me parecen posibles, pero sin lugar a dudas lo que ha hecho esta copia, mala copia del discurso de Michelle, ha sido que no se hable de la rebelión que hubo unas horas antes y que realmente fue un auténtico escándalo, había un montón de delegados gritando en contra de Trump, varias delegaciones de varios estados se marcharon de allí y hoy nadie habla de ello. Bueno, hablaban de que Melania llevaba trabajando en el discurso semanas, bueno, es prácticamente imposible que en este país no haya nadie que mire con lupa todo lo que pasa durante las convenciones, así que no sé si el error ha sido de Melania porque se ha dejado aconsejar, si lo han hecho deliberadamente, pero desde luego estaba claro que si eso iba a suceder alguien lo iba a detectar, aquí hay ejércitos, sobre todo en el partido demócrata, analizando lo que están haciendo los republicanos y alguien iba a saltar con la noticia, entonces, bueno, sea como fuere, tampoco creo que le afecte a la campaña de Trump que haya plagiado el discurso, porque al fin y al cabo Melania es como una especie de aspirante a primera dama floja, es una modelo, parece que no va a aportar nada, es como si quieres hasta frívola y tampoco creo que le vaya a afectar en ese sentido, así que el logro de ese plagio ha sido más que nada ocultar el descontento del partido republicano. Pepe, ¿es esto deliberado? ¿Es un calco vulgar? ¿Es una torpeza? ¿Es un sabotaje? Bueno, hay muchas teorías del sabotaje, ¿no? Incluso alguien que había estado analizando que hay una frase de una canción del cantante Rick Astley también metida en el discurso, dicen que también fue hecho a propósito porque hay un juego entre personas que se dedican justo a esto, entonces, bueno, la teoría ahí está, lo que es cierto es que para el gran público que está votando por Trump, que le perdona su postura sobre la tortura, que le perdona lo que dice groserías al aire, pues realmente el que la esposa diga algunas cosas que se parecen a lo que dice la señora Obama no va a cambiar mucho la intención de voto en ese sentido. Lo que sí nos habla es que hay un desorden muy fuerte en la organización de la convención republicana. El primer día estuvo más marcado por controversias, escandalitos, que realmente la imagen de unidad que, como todos sabemos, es lo que se trata de proyectar en una convención. Lo increíble es que escuchando el discurso, y para quienes no nos acordábamos de ese discurso de Michelle Obama, realmente superó las expectativas, veía uno a Melania Trump toda de blanco, como una novia, hablando con cierta propiedad, se le veía nerviosa, pero también emocionada, mostrando lo que podría ser la cara amable de Trump, una cara más incluyente, habló de las minorías y de cómo Trump los iba a cuidar a todos, es decir, le estaba saliendo bien para una mujer que, como dice Raquel, tenía muy bajas expectativas a la hora de salir al podio, pues la superó, y la gente se logró emocionar, los republicanos, con esta figura que supuestamente era un lado más suave. Si fuera sabotaje, yo creo, si yo estuviera saboteando un discurso que trataría de ser más sutil, porque yo creo que ahorita salió una, hay una aplicación que se usa en las universidades para detectar el plagio, y pasaron estos dos discursos por esa aplicación y salió la primera mitad, 46%, con similitudes exageradas, y la segunda mitad, 44%, y es decir, que al final dice que hay un trillón, uno en un trillón, las posibilidades de que el discurso no fuera plagiado, o sea, fue una forma supremamente burda de plagiar un discurso, un discurso que por lo demás no decía nada más que lugares comunes, habrían podido decir unos lugares comunes escritos de una manera distinta. Yo creo que eso es una enorme torpeza y una enorme arrogancia por parte de la campaña de Trump, que piensan que pueden salirse con la suya y salir adelante. Concuerdo en que es realmente difícil atacar a Trump y que de verdad le duela en este momento. Están felices los demócratas con el GAF, pero los republicanos les da igual. A mí me parece que también seguramente va a salir la campaña de Trump pronto a decir, acusar a los medios que están exagerando esto, bla, 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 bla. Pero yo creo que si hubiera ocurrido que Michelle Obama se plagie algún discurso de Laura Bush, esto sería el acabo, la verdad. Entonces, yo creo que sí no se debe tener un doble estándar y realmente, o sea, criticar duro a Trump, paremos que dice en las entrevistas hoy en vivo que se la harán. Pero además decían que la has debido copiar a Nancy Reagan, decía el New Yorker, pero no a Michelle Obama. Decían también que si todos los discursos de Obama fueran pronunciados por un republicano, todos los republicanos le aplauden.